Música Mari Cantizano, una distinguida educadora dominicana quien fuera la viuda de esa figura que ustedes ven ahí, quien es la viuda de el ingeniero agrónomo Ramón Almanzar y que fue compañera de boleta de Guillermo Moreno para la presidencia de la República le mandó una carta a Manuel Estrella, al socio de Odebrecht, Manuel Estrella a propósito de lo que pasó con Altagracia Salazar y Edith Febles en CDN yo quiero leerles a ustedes la carta que manda Mari Cantizano y que nos ha mandado una copia mientras leo, verdad, Mari Cantizano quiero leerles la carta de Mari Cantizano dice, 3 de agosto del 2018 señor Manuel Estrella, presidente de Multimedios del Caribe señor Félix García, vicepresidente de Multimedios del Caribe al escuchar la despedida de Altagracia Salazar y Edith Febles de Enfoque Matinal hoy viernes 3 de agosto del 2018 no hay dudas de que como dice Reisart Kapuscinski cuando se descubrió que la información es un negocio la verdad dejó de ser importante y aún más si se ve y se siente se comprende y aún más se ve se siente y se comprende en transparente claridad como la corrupción y la impunidad son enemigas de la verdad de la justicia y de la honestidad Altagracia y Edith no se van las van las van porque ellas no están del lado de un sistema político dictatorial que amordaza oprime amenaza reprime atropella violenta coarta intimida a quienes como ellas denuncian las injusticias describen las violencias políticas e informan de las mentiras y explican de los descreimientos las van porque ellas son conscientes de que la impunidad premia el delito induce a su repetición y le hace propaganda estimula al delincuente y contagia con su ejemplo como expresó Eduardo Galeano las van porque ellas hacen un periodismo democrático crítico que contribuye a reconstruir la sociedad dominicana para que quepamos todos y todas porque son acciones como estas las que aniquilan el periodismo de investigación seria y responsable que nunca desestima las inquietudes y preocupaciones de la ciudadanía silenciar las verdaderas de la corrupción las verdades de la corrupción y la impunidad pone en evidencia los compromisos la participación la colaboración y hasta el protagonismo en su dinámica y desarrollo es entrar de lleno a la etapa de la desinformación lo cual suma a la dictadura y desinfla a la democracia las van y con ellas ustedes nos van también a decenas de personas que hoy pensamos que hoy que hoy pasamos a ser ex audiencia de CDN que seguimos marchando verde luchando por libertades demandando justicia y reclamando humanidad atentamente María Josefina Cantizanos Rojas esa es María Cantizano en la carta que ha dirigido a Manuel Estrella y a Pelito García bueno socios de Odebrecht aunque no lo parezca tengo para compartir con ustedes el cortecito de Altagracia Salazar cuando se despedía y cuando explicaba por qué se iban de CDN ella y Edith Ricardo Nieves Edith Félez y yo salimos hoy de CDN hemos sido combinados a abandonar ese espacio de trabajo por la dirección de la empresa que nos quiso obligar a compartir el tiempo por un grupo de periodistas comprometidos con el gobierno es un espacio más del periodismo decente que se pierde y es un nuevo motivo para que todos los dominicanos y dominicanas marchemos el próximo 12 de agosto porque lo que está en juego es nuestra democracia estamos si alguien lo duda a las puertas de una dictadura y hoy es el último día en que nosotros vamos a estar en CDN a partir del próximo lunes el espacio en el que nosotros hemos estado lo va a a a a conducir Nelson Rodríguez un empleado del gobierno en la dirección de estrategia de la presidencia en la diap y columnista de diario libre por demás enemigo jurado de marcha verde junto a un hermano del director del periódico del caribe que a su vez es empleado del banco central son de las cosas que pasan y de las cosas que nos pasan a los periodistas que hemos transitado la ruta de la decencia porque como yo siempre digo me dijo bienvenido Álvarez Vega el director del periódico hoy hace muchísimos años ni usted va a tener canal ni yo voy a tener periódico por suerte y cuando bienvenido me dijo eso por allá por la década del 90 ni remotamente pensábamos que a través de una cosa que se llama YouTube yo iba a tener la posibilidad de comunicarme con muchísimas personas no con la cantidad que tiene la televisión abierta pero bueno ¿qué vamos a hacer? eso es lo que tenemos bueno eso fue el corte de Altagracia la despedida hoy tenemos oficialmente inauguradas las bocinas en CDN los dejo con el merengue verde está chulísimo cuando salió para la tienda a comprar un pantalón cuando salió para la tienda a comprar un pantalón él va vestido de verde para la marcha el millón él va vestido de verde para la marcha el millón que yo voy a la marcha el millón y tú vas a la marcha el millón y él va a la marcha el millón todos vamos a la marcha el millón en agosto vamos todos al ritmo de esta canción el doce caminaremos el doce caminaremos es la marcha del millón el doce caminaremos es la marcha del millón que yo voy a la marcha del millón el millón el color de la esperanza a la hora de un reloj mi caballo va corriendo a la hora de un reloj en el yo voy para la marcha Para la marcha de millón, en él voy para la marcha, para la marcha de millón, que yo voy a la marcha de millón. Va José, a la marcha de millón, va Martina, a la marcha de millón, y José, para la marcha de millón. Gracias por ver el video.